Yo soy un convencido que Colombia merece tener paz. Colombia se la merece, ya es hora. Muchos de nosotros trabajamos precisamente para eso. A través de golpes sucesivos, le impedimos de una u otra manera a esa organización, FARC y a otras, llegar al poder con el uso de las armas. Y se crearon las condiciones para que se hiciera una negociación, precisamente que, entendiendo que había que dar unos beneficios, le permitiera a la sociedad colombiana quedar con la posibilidad de reconciliación y realmente en una situación en donde no quedara, en ningún caso, por debajo de personas que estuvieron en la criminalidad. Y yo creo que ese es el pecado original de todo esto, que al final esas condiciones se utilizaron para hacer una negociación que no dejó satisfecho a la sociedad colombiana y que por lo tanto entonces se volvió, fue una alianza de un segmento de la sociedad, dejando de lado el resto de la sociedad. Hace un momento se preguntaba, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para que realmente haya paz? Pues va a ser necesario, y fue la oportunidad perdida cuando se dio el resultado del plebiscito, crear una sombrilla donde estén todos los sectores representados. Es que este tema de ir a reclamarles, tema que yo dudo mucho, porque resulta que parte de los problemas y por lo cual la FARC se siente muy tranquila y no dice la verdad y se siente totalmente blindada, es porque el acuerdo quedó diseñado de esa manera. Por eso es que se sienten totalmente cómodos. No. La fórmula es integrando a toda la sociedad en esta discusión y pudiendo exigir que se digan las verdades como son, y no solo las verdades, sino que se ajuste el proceso para que no haya esta sensación de que los peores criminales quedaron con unas ventajas y unos blindajes que ningún otro ciudadano colombiano que se levanta todas las mañanas a trabajar juicioso tiene. Ese es el punto. ¿Cómo articular esto de modo que sea un modelo que sirva para la reconciliación de toda la sociedad colombiana? Ese es tal vez el punto más importante.